No sé a qué hora fue No sé que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios Se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos humilla Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo Todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos humilla Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Música Mírame a mis ojos como yo te miro Y verás en ella solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Música 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 Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa Como falta la brisa en las mañanas Como el sol o el día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol o el día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música 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 Abraza un pedacito de mi Abraza un pedacito de mi Dile que adiós Abraza un pedacito de mi 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 Abrazame, necesito de ti Abrazame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, pedacito de mi Perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos Sin motivo ni razón Hoy vamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, no sabes cuánto te amo Abrazame, abrazame Uy El amor entre los dos El amor entre las cosas Yo creí saberlo todo en el amor, pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi Debo aprender que no se debe idealizar, a un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor, hoy me equivoqué Yo creí saberlo todo en el amor, pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi Debo aprender que no se debe idealizar, a un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba Amor no lleras más mi vida Amor no lleras más mi vida Amor no lleras más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor, amor de ti yo quiero ser Soy, soy arena del desierto, voy, volando con el viento, soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo, voy, voy, con mi piel y mi aliento Ven, 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 que quiero hablarte, ven, 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 de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo Acuesta Acuesta Amor no lleras más mi vida 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 Ven, ven, de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo Ven, 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 de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo Si supieras cuantas noches te he soñado, que estás conmigo acorrogada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo, como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado, que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo, que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta, que me ayude a conquistar tu corazón Y tu inocencia, que al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido, ay amor, cuanto te quiero Y poder entrar, como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo, la mitad de tus secretos Y hacer que tú, te sientas tan segura Construirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces, eso y mucho más, sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas, mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos, sobre tu piel desnuda Dime tú cual es la fórmula secreta, que me ayude a conquistar tu corazón Y tu inocencia, que al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido, ay amor, cuanto te quiero Y poder entrar, como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo, la mitad de tus secretos Y hacer que tú, te sientas tan segura Construirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces, eso y mucho más, sin lugar a dudas Y es que tú, te sientas tan segura Es la noche ya, ya que estoy en soledad Cómo duele saber que no te importo más Cómo fue que pasó, cómo fue que te despide Si me dabas amor, amarlo si eras Perdóname, yo sé que culpable soy Por olvidarme de ti, que todo fui Escucha mis palabras, ven conmigo a mi lado Porque quiero volver a probar las fieles de tu piel En mente está el recuerdo del ayer Quiero volver a probar las fieles de tu piel En mente está el recuerdo del ayer Quiero volver Y porque quiero que vuelvas Pero con el único Imperio Porque quiero volver a probar las fieles de tu piel Porque quiero volver a probar las fieles de tu piel En mente está el recuerdo del ayer Quiero volver a probar las fieles de tu piel En mente está el recuerdo del ayer Quiero volver a probar las fieles de tu piel Quiero volver a probar las fieles de tu piel Quiero volver a probar las fieles de tu piel Quiero volver a probar las fieles de tu piel Quiero volver a probar las fieles de tu piel Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono De México ¡Para! Música Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Mi puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí, mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Más mil, lo que esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste ¡Apuesta! ¡Apuesta! Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Música ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo se tiene equivocado? Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya no ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo se tiene equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya no ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Canto de tristeza Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Mereces ternura y cariño Mi error Mi error Mi amor 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 Que yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, que he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi adopción, sé que nunca te querrás volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, que he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi adopción Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marche bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nudo perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Apuesta Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada Entiende, no te quiero a ti Entiende, no te amo a ti Dame el último beso No te quiero a ti ¿Por qué en qué sabías? Que lo nuestro no podía ser No me pidas que me quede a tu lado Porque no lo voy a ser No seas tonta No seas tonta Sigue tu camino Que no la dejaré Entiende, no te quiero a ti Entiende, no te amo a ti Dame el último beso Entiende, no te quiero a ti Entiende, no te amo a ti Dame el último beso Y que esto quede en el silencio Entre tú y yo Solo te pido el último beso Pero con el único Imperio Alfonso Alfonso Ya no llores Ni que sabías Que lo nuestro no podía ser No me pide en el silencio No me pidas que me quede a tu lado Porque no lo voy a ser No seas tonta Sigue tu camino Que no la dejaré Entiende, no te quiero a ti Entiende, no te amo a ti Entiende, no te amo a ti Dame el último beso Y que esto quede en el silencio Entre tú y yo Y que esto quede en el silencio Entre tú y yo Entre tú y yo Y que esto quede en el silencio 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 Como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo No me voy a beber No me voy a beber ¿Por qué te fuiste y me negaste el calor de tus caricias? ¿Por qué dejaste en mi alma esta herida si tú sabías que tu amor era mi vida? ¿Por qué te fuiste y no dijiste ni siquiera una palabra? Nunca hice nada que te lastimara, pues con todo el corazón yo te adoraba. Pensando en ti, estoy llorando sin dejarte de amar, como me besa esta triste soledad, nada deseo más que verte regresar. Pensando en ti, estoy sintiendo que me empiezo a envejecer, y me parece que es un cielo sin tu piel, nadie creería que apenas te fuiste bien. ¡Apuesta! 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 Yo no vivo por saber de ti! No quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti, que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti, hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti, ya no canto al amor Y te apuesto que tú, ni te acuerdas de mí ¡De mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!